En España está instalado un estado de excepción en lo económico, en lo social, en lo político y en lo moral. No vivimos en la normalidad de una sociedad sana. Primero, la corrupción en nuestro país ya es una práctica habitual, constituye una parte de su naturaleza esencial. Y esa corrupción se extiende a los tres poderes del Estado, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, y llega a las más altas magistraturas de ese Estado. El Estado desaparece cada día como garante de los derechos, de la educación, de la sanidad, y aparece el Estado como represión. Allí donde no hay escuela ni sanidad, aparecen los Mossos de Escuadra, por no hablar del Acuerdo Civil o la Policía Nacional. Ante eso, yo hago mi compromiso. Y en Sabadell, y para todos aquellos que en España me puedan escuchar, yo asumo, después de haber escuchado a compañeros, haberme comprometido con ellos, asumo ser el referente de una operación política que intente cambiar el país. Creamos un bloque cívico, un bloque ciudadano, que eche su peso de poder en la balanza del poder. Amigos y amigas de Sabadell, la política es poder, poder democrático. Sin poder no vamos a ningún sitio. La ciudadanía organizada es un poder que puede, que puede ganar. Ahí está Islandia. En la Moncloa están, lo que decimos en mi tierra, los manijeros, los capataces. El poder está en otro sitio. Pues bien, esto puede transformarse en un poder que al principio no gobierne, pero que determine. Las cosas claras. Eso de que se gobierna para todo el mundo es mentira. Mañana tomamos una decisión justa que favorezca a la mayoría de la población. Necesariamente tenemos que fastidiar a una minoría. Por ejemplo, don Emilio Botín. Ha llegado el momento de retaros amigablemente. Si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por vuestros hijos. Hacerlo por vuestros hijos. Decidle a vuestros niños que peleen, que si no pelean no tienen interés o nada. Ser claros. Tengo que pensar en esto aquí y ahora. ¿Dónde empiezo la guerra? En esta noche yo he empezado la guerra. El que quiera que me siga.